Hoy vamos a hacer un smoothie, si quieres mantener tu sistema inmunológico trabajando perfectamente, evitar las enfermedades, en específico la gripa, gripa, tos y todo este tipo de enfermedades, bueno pues esta es una excelente opción para tomártelo 4 o 5 días a la semana. Y los ingredientes son moras, que son frambuesas, moras azules, laranjas, yogur natural griego, limones, jengibre, pieza clave y muy poderosa, miel de agave. Lo primero, vamos a exprimir las naranjitas, que si tienes un aparato como estos, bueno pues aún mejor para poderlo moler perfectamente bien con todo y los gajos. Es un detalle fundamental, si vas a tomar jugos yo te recomiendo que sean hechos con este tipo de aparatos para que puedas comer los mayores nutrientes de la fruta que se encuentran en la pulpa, porque si no, bueno pues básicamente estás consumiendo azúcar y la pulpa de las frutas es lo que contiene las mayores cantidades de fibra y hace casi miles diferente, obviamente la fructosa. Entonces siempre trata de ponerle todos los gajos de la naranja, del limón, de todas las frutas cuando hagas juguitos. Ahí está. Ok, vamos con la otra. Y las moras, las moras, estos frutos silvestres que a mí me encantan. Son muy bajos en índice glicémico, deliciosos también. Ahí está. Agregamos las moras. Ok. Y, ah, fresas también. Estas moras que las ven congeladas, que me parece una excelente opción, estas estaban congeladas. Si le quieres dar una consistencia más rica todavía a tu smoothie, pues que sean congeladas. Tenemos la cucharita. El yogur. Hay mucha diferencia de que sea yogur griego, natural, a cualquier otro yogur de sabores que también están saturadísimos de azúcar. Vamos con miel de silla, de agave. Si vas a usar miel, que sea de agave o sea de abeja, en este caso, bueno, miel de agave. Vamos con un limoncito. También que lo vamos a meter todo con pulpa y demás. Y con el jengibre, que tiene una cantidad importantísima de nutrientes, tiene propiedades muy buenas para la salud, antibiótico, antiséptico y, bueno, pues vitamina C también, importantísima por parte de los cítricos y de las moras. Ahí estamos. Ahora sí vamos a moler. Falta obviamente el jengibre. Que es nuestro ingrediente principal. Este es un smoothie de moras. Frutos rojos con jengibre. Ah, ese olor, es un olor fuerte, pero rico. Además el jengibre es muy fácil de conseguir, muy económico. Y bueno, pues yo les comparto que ya les había platicado, me parece que no me he enfermado yo de una gripa hace más de 10 años y se lo debo definitivamente a incluir este tipo de alimentos en mi dieta cotidiana. Ahí está. Y ahora sí, chaca, chaca. Vamos a moler. Ese delicioso color moradito. ¡Qué delicia! Y por ahí lo tenemos, ya, consistencia. Un olor espectacular donde predomina el jengibre y la naranja. Bomba de nutrientes y antioxidantes. Una opción más aquí en Vidas entre 60. Para romper ese mito de que comer saludable, extremadamente saludable, tiene que ser aburrido o no rico. Smoothie de moras con jengibre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!